bueno mi gente aquí estamos ya bajándonos a aquí al hacer mercado como les dije ya yo se adelantó por allá va aquel del suéter que vaya caminando espacios es en una tienda que se llama el walmart y nos van a acompañar está lloviendo nos van a acompañar para que vean cómo nosotros hacemos mercados somos dos personas hacemos un mercado muy poco pero acompáñanos bueno aquí ya estamos entrando a nuestro nuestro amigo john john hablando con la novia enamorado de la vida y así vamos a lo primero que siempre compramos muchachos gente es las verduras tomatito el tomateiro la cebolla el champiñón dijo que iba a ser una receta especial bueno ya les contaremos qué receta va a ser y ya vamos a escoger el tomateiro 1,2,3,4,5,6,6,6 para la semana o para unos días está bien porque se nos puede dañar yo me está tratando de abrir la bolsa para echarlo a bojete pero no suelta el amor de su vida hablando por el amor de su vida y después se le entiende subiendo los aguacay chú aguacaites escojamos acá hay una técnica que nos enseñaron por si no sabían agarran el aguacate agarran el aguacate y le quitan esto acá le quitan esto acá y ahí se ve que está verde tiene que estar bien bien marróncita la verdad los aguacates siempre están verdes y pues si se ponen a ver en venezuela los venezolanos esto prácticamente es una pepa esto es una pepa prácticamente de un aguacate que en venezuela vamos a pepino y restriégatelo una ensalada de pepino tomate qué le gustó es una receta venezolana ensalada venezolana acá vamos a escoger una cebollita aquí ya escogimos la cebolla aquí casi no llueve voy a comprarlo esos papá esta o esa ¿Y qué va a hacer? Esta Esta Carne de molilla Bueno acá venden un pollo que es súper hiper mega barato, ojalá le comiera 4 y algo y tiene mucho pollo Buscar unas salchichitas Uff, si esas son buenas Si vemos esas No es buena Yogurt Este yogur muy gente, es una delicia de yogur pero el que tiene fresa y fish conocido como durazno Bueno mi gente, aquí pues obviamente con el tapabocas Quería decirles que no vamos a comprar tanto mercado porque ya tenemos eh, vinimos fue para servir un poco la semana y pues eh, comprar algo lo más necesario que se diga Ahora ya vamos a proceder a apagar y pues mientras tanto les digo que, eh, esta parte del video la estoy grabando con el teléfono de de John porque, eh, mi teléfono se apagó entonces estoy grabando con el teléfono de él ya 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 vamos y ahora ya nos vamos cuando llegue a la casa cuando llegue a la casa les voy a contar que íbamos a cocinar el día de hoy y revisan la factura y revisan la factura que todo está bien que llegamos en carro jajaja y ahorita ahorita vamos a mostrarles que vamos a cocinar y y ah ah Vamos, monte usted. Listo. Para comer algo delicioso. Ya, vamos camino a la casa y está cayendo un agua cero. Demasiado, demasiado. Nos equivocamos de casa. Esta está más bonita por ahora. Humildemente. Vamos para la de nosotros. Bueno, ya llegamos. Acá. Ya llegamos acá a donde nosotros vivimos. Y miren. Lo que les voy a mostrar acá. Las llaves. Les voy a mostrar algo. Pues miren. Esto es un sector. Se llaman trailer. Trailers. Son. Casas móviles. Acá en Estados Unidos. Muy común eso. Y podemos bajar el mercado. Pero primero les voy a mostrar aquí rapidito. De lo que se trata. De lo que vamos a hacer hoy. Hace como dos días. Les cuento. Hace como dos días. Y pescamos estas maravillas de pescado. Como no teníamos luz. Miren. Nuestro que guarda la cara. A mí quede tocar. Aquí está. Me la va a comer hoy fritita. Vamos a ver. Ya les vamos a mostrar. Aquí tenemos acá una. Esa es trucha. Una. Unas mojarras. Que son. Ya me la estoy saboreando. O. Ya me estoy saboreando. Esta. Truchota. Jeje. Y. Ya les vamos a mostrar. El procedimiento. Con la cocinemos. Como va a quedar nuestro plato. Bueno. Ahora sí. Aquí está el mercado. Y. Ya vamos a comprobar. Que haya luz. Que haya luz. Que haya luz. Comprobemos. Acá. Hay luz. Ya tenemos luz. Y. Pues. Como les dije. Mi gente. Vamos a. Guardar todo el mercado. Y. Vamos a. Preparar la comida. Nos vemos en un minutico. En unos minutitos. Bueno. Aquí estamos. Limpiando el pescado. Jeje. Y. Pues. Aquí está Miñero. Va a hacer una receta especial. Una receta. Deliciosa. Ah Miñero. Si. ¿Cómo se llama la receta? Eh. Róbalo en salsa de champiñón. Róbalo en salsa de champiñón. Ese es un róbalo. Ahí. Limpiándolo de las escamas. Porque. No vayamos a. Atorarnos y ahogarnos con una escama de esas. Música. Y. Pues. Aquí. Terminando la receta. mi amigo John esto se ve demasiado bueno aquí todavía quedó para más tarde esto se llama ¿cómo es que se llama? róbalo al champiñón róbalo con champiñón qué delicia a comer estamos acá ya son las 5 y 50 y ya está oscureciendo y pues hasta aquí ya va a terminar nuestro video del día de hoy nos vemos en un próximo video suscribanse acá denle like al video compartanlo y denle a la campanita para que les notifique cuando suba otro vlog